El lolicón reencarnado de Maribel quiere recontrafunar a Rimuru ideando planes para joderlo, pero terminará refunada. Sí, lolicón reencarnado, sí, suena bien. Los mejores comentarios al final, ya saben. Después de una larga reunión, nos encontramos en el café. Después de eso, usé movimiento espacial y regresaré a mi casa, pero Sawway aún no ha atrapado al prisionero. Temiendo que algo saliera mal, decidí quedarme un rato. El príncipe del reino de Ingracia, Elric, irrumpió a mitad de camino junto con Griffin, quien movía los hilos. ¡Ay no, este rompehuevo otra vez, puta madre! Las cosas finalmente se derrumbaron y todos se congelaron. Griffin, que parece ser un noble de alto rango, es secuestrado por un hombre peligroso llamado Inquisidor Mágico. Otros parlamentarios están protegiendo por inmunidad de diplomacia, pero, de acuerdo con la información que he proporcionado, probablemente el país de origen los aprobará. Esa es una pérdida definitiva. Había mucho en juego y la pandilla parecía tener miedo, pero era obra de ellos. Incluso, sin aumentar el alboroto, algunas personas me despreciaron por mis pensamientos aristocráticos. Si estas personas fueran inocentes, no las habría perseguido, pero, miré los libros y descubrí que no habían hecho nada malo. Entonces, espero aprovechar esta oportunidad para castigarlos y enviar los libros a los países. Ahora, esos tontos insolentes también serán purgados. Algunas personas utilizan su posición como parlamentarios para enriquecerse y planificar el futuro y es mejor dejarlos desaparecer. Pensé esto mientras tomaba mi café. De todos modos, pasaron muchas cosas, pero, eso es bueno que Hinata y Shuna fueran las primeras en enojarse. Soy un señor de los demonios al menos, así que, no es una buena idea que de repente salga corriendo y me ocupe de ellos. No estoy enojado, es solo que están siendo diplomáticos y les están enseñando modales. Yo también, señor Rimuru, solo soy un poco disciplinada para aquellos que son groseros. Si estuviera realmente enojado, los habría dejado desaparecer del mundo sin siquiera una mota de polvo. Hinata y Shuna, ambas sonrieron al mismo tiempo. Benimaru estaba enojado. De haberlo dejado, habría quemado a todo el mundo en el consejo. Se pensó que Benimaru estaba observando la situación en silencio. También me impresionó pensar que había madurado, cuando en realidad, sospechaba que estaba tan enojado que se había olvidado de sí mismo. Fue una pérdida de mi admiración estaba tan cerca. Si hay una masacre en el lugar, me convertiría en enemigo de la humanidad. Antes de la próxima reunión, tendremos que elegir a los miembros del parlamento y los candidatos deberán ser cuidadosamente considerados. Así que hablamos un rato y nos quedamos sin café. Lord Rimuru, el prisionero, ha sido capturado. En este punto, Zoe me informó. Pensé que estaría bien con eso y parece que lo hizo. Aún tan competente como siempre, las transferencias se manejan perfectamente. El otro lado es un enemigo formidable. Le ordené que informara a su nombre, pero no respondió y su identidad aún se desconoce. Sin embargo, llamó al señor Rimuru, el maestro del malvado bastardo. No creo que sea fácil para un asesino profesional revelar su identidad. Sin embargo, el demonio idiota del que está hablando es... Estás hablando de Diablo. Claro, ahora ella insulta a Diablo, pero cuando lo tuvo al frente, cabrón, ni la huella se le vio loco. Diablo no me devolvió el favor. Aunque pensaba eso, incluso Razen le parecía un gato de tres patas. La probabilidad de pensar que la otra persona no vale nada es alta. En ese momento como este, me había obligado a considerar una cosa. Y es que las estándares de Diablo son demasiado extraños. En realidad, ese Razen parece ser lo suficientemente fuerte como para ser llamado demonio. Según Hinata, los países occidentales difícilmente podrían encontrar a nadie mejor que Razen. Al calificar a un oponente como un gato de tres patas, los valores de Diablo deben ser extraños. Será mejor que le enseñe más sobre el sentido común en esta área cuando termine mi segunda taza de café. Sawway terminó justo a tiempo. De paso, los voy a vincular a todos con la comunicación para recrear lo que Sawway había visto. Parecía que Sawway había levantado el trasero del otro lado. El oponente era una belleza, pero Sawway no se inmutó. La oponente estaba tan desesperada que usó todos los accesorios de su cuerpo y luchó desesperadamente. Sawway, que hizo tal cosa, debe haber estado buscando información sobre el prisionero. A la mitad de sus problemas intervino Hinata. No quiero hablar nada de eso, pero me van a preguntar de todos modos, así que te lo contaré primero. Esa mujer fue una vez una subordinada mía. No se sabía qué tipo de poder estaba escondiendo, pero sus habilidades parecían inesperadamente complicadas. No es de extrañar que Rama fuera derribado. El disparo estuvo cerca y no pudo reaccionar a tiempo. Aunque Hinata pensó que no era nada, la mayoría de las personas presentes no pudieron reaccionar. No es necesario decir o saber que las habilidades del enemigo son definitivamente complicadas. Hinata solo explicó lo brevemente, pero eso significa que la fuerza del oponente estaba a nivel de inmortal. Es lo suficientemente fuerte como para rivalizar con la raza del señor demonio, pero por supuesto tiene ese tipo de fuerza. Aviso, se cree que el nombre Glenda fue creado por el arte de magia. Aunque hay una ligera diferencia, es similar a la habilidad de manifestación de armas que puede materializar tus recuerdos. No solo habilidades de francotirador, incluso ese tipo de as. Si es un arma real, podrías recrear el arma de su memoria en su totalidad. El rehacer de Glenda no parece ser lo suficientemente refinado. Solo es una habilidad de cuentas que funciona con un efecto similar. Aunque eso sigue siendo totalmente amenazador, en otras palabras, Glenda también es un otro mundo. Creo que es correcto, porque se sospecha que ella repite sus recuerdos y los usa para fabricar armas. Cuando terminé de explicar, con una mirada de insuficiencia en mi rostro a Hinata, me miró con una mirada de sospecha. Puedo interrogarla, ya que el sujeto es Glenda, tengo algo que preguntarle. Ni Saren ni Grigori regresaron, así que supongo que ella podría saber algo. Parece que pasó por alto mis palabras. Como había algo que quería preguntarle a Glenda, déjala ir. No tenemos la intención de ocultarla de todos modos, y no queremos ir demasiado lejos como lo hizo Shion. Se sospecha que Glenda fue hostil a Diablo, pero huyó a la primera oportunidad. En cuanto al príncipe Elric, no es asunto nuestro. Por lo tanto, si ella es lo suficientemente buena para decir la verdad, no tenemos la intención de ponerle una mano dura. Es decir, Zoe parecía haberle dado una pizca de miedo. No físicamente, pero golpeando el lado espiritual. La autoestima de Glenda debe haber estado asustada hasta los huesos. Sin embargo, liberarlos o no es nuevamente una decisión difícil. Era más fuerte de lo esperado y era bastante peligroso dejarla correr afuera. Dicho esto, entregarlo al reino de Ingracia tampoco parecía del todo correcto. De todos modos, guárdelo por ahora. Le respondí a Hinata, debemos ir juntos. Ella asintió. De todos modos, ve a ver a Glenda primero. Observé su actitud para decidir qué hacer con ella después. Pensando en ello, decidimos cambiar de lugar. Así dejamos el reino de Ingracia. Nos reunimos con la divergencia de Zoe y todos regresamos a casa juntos. Glenda, quien había sido detenida, recobró el sentido y gritó estas palabras tan pronto como vio a Hinata. El lugar no era una cámara de tortura, sino una sala de recepción general. Benimaru y Zoe me flanqueaban como escoltas y Hinata estaba presente. Shuna nos preparó té y bebimos e interrogamos. ¿Cuánto tiempo sin verte, Glenda? ¿Qué pasa? Hinata atacó primero. Lo dijo con una mirada fría a Glenda. Como de costumbre, sin desgana hacia el enemigo, Glenda todavía estaba en pánico originalmente, pero inmediatamente recuperó la compostura. Parece que he llegado al final de eso también. Mátame si quieres, una espía es atrapado y su destino no hace mucha diferencia desde tiempos inmemorables sin importar dónde esté. Ella dijo estas palabras. Cállate, solo tienes que responder a la pregunta del señor Rimuru. Zoe corrigió sin piedad. Quiero recortarle las extremidades a este chico y enseñarle una lección para que pueda descansar un poco. Por favor, no haga esto. Zoe dijo que se haría y que en realidad se pondría en práctica. Aunque Shuna sonrió con aprobación, la mirada de Hinata era tan sólida. No quiero hacerle eso a una mujer. Además, Glenda no parece que la maten y no se lo digan, pero dependiendo del estado de la negociación podría decir la verdad. Me presenté a ella y ella se presentó ante mí. Glenda también pareció entender que era inútil burlarse o negociar con Zoe. Probablemente sintiéndose mejor al respecto, a mi pregunta, ella honestamente dio su nombre. Glenda conocía a Diablo, así que creo que probablemente pensó que no podía ganar y se escapó. Incluso para aquellos que toman la iniciativa de morir, aquellos que realmente quieren morir, siguen siendo una minoría. Cuando todavía tenía un fuerte deseo de vivir, también tengo curiosidad por saber por qué Glenda traicionó a Hinata. Incluso si no dijera nada sobre quién era el cliente de este asesinato, podría surgir otra cosa. Considerándolo todo, no estoy seguro de hasta dónde estaba dispuesta a ser sincera, pero pregunta tanto como puedas. Habiendo tomado mi decisión primero, hice la pregunta en un tono suave. Glenda respondió sin dudarlo, pero Hinata le hizo otras preguntas. Te puse a cargo de la ciudad comercial, te di libertad para moverte sin atarte las manos y te dije no confíes en los hombres de negocios, pero para entonces ya te compraron. Creo que la mayoría de la gente detrás de ti está manipulando al consejo, quién es realmente del otro lado. El sospechado durante mucho tiempo con respecto a la acción tomada por el consejo, a veces parece que ha visto a través de los movimientos de la Santa Iglesia en Occidente. Obviamente hay un espía, usted es lo más sospechoso que he estado esperando una oportunidad para purgarte. Si estás dispuesto a decir quién es tu empleador, puede pedirme que te libere de tus pecados. Glenda le dijo a Hinata que tampoco creía en ruminas y que era mejor creer en el dinero, ya que no hay dios en este mundo. Al segundo siguiente Hinata, desenvainó su fina espada. Se escuchó un sonido nítido y mi espada recta bloqueó la delgada. Ahora mismo Hinata solo quiere matarla. Está en guardia, así que reaccioné a tiempo y casi pierdo mi valiosa fuente de información. No se preocupe señor Rimuru, experimentaré con la magia de resurrección con ella. Shuna saludó a la gente con una sonrisa. ¡Vamos carajo! ¡Eso es lo que queremos cabrón! ¡Viva Shuna carajo! O también usará el milagro de Dios, la resurrección de los muertos y no habrá ningún problema. Pueden matar a la gente, pero pueden devolverles la vida. Sin embargo, su habilidad única para proteger su alma no parece estar completamente contaminada. Como el ojo de dragón del señor demonio Milín es famoso, no se acerca a la situación real, pero se rumorea que Milín puede ver a través de cualquier cosa, se sospecha que es como se rumorea y al mirar Milín debería poder decir aproximadamente qué sistema tiene la capacidad de usar el oponente. Dicho esto, parece que la información privilegiada no se puede ver y el oponente no puede descifrar la información detallada sin usarla. Sin embargo, parecía ser capaz de distinguir la fuerza de la habilidad de su oponente y podía saber si era una habilidad adicional o una habilidad única. Sin embargo, cuando una sola persona que posee más de dos habilidades únicas, se trata de un conjunto poderoso de habilidades únicas o más de dos conjuntos. Tales detalles parecen difíciles de discernir. En ese punto, yo soy de la misma manera. La precisión de mi análisis de identificación también ha aumentado y ahora se pueden ver las probabilidades de mi oponente. Usé aceleración de pensamiento en Glenda y le hice una pregunta. Si estás o no manchado por el deseo no es asunto mío. Lo único de lo que puedes estar seguro es que tu empleador tiene una habilidad exclusiva muy poderosa. Ella lo admitió, así que sigamos adelante. Entonces, hubo tipos contaminados por la lujuria en el festival de la fundación antes. El hombre llamado Kai fue sancionado por Shuna al mediodía de hoy. Otros invitados no se vieron afectados, pero algunos empresarios sí. Para afectar a múltiples objetivos, la probabilidad de que el brujo esté cerca es alta. Una completamente contaminada como la de Kai es una historia diferente. Cuanto más lejos, más débil es el impacto de la habilidad. La habilidad de Masayuki también es fuerte, pero por un lado, es el proliferación rumoreada de lo que se desencadena el efecto de multiplicación. Eso es solo con esto como base se extiende sin que yo lo sepa. El impacto del deseo, de repente, únicamente del desempeño de las habilidades, después de eso, puede fortalecer su influencia sobre el tema utilizando tácticas como la palabra. En resumen, tiene sentido decir que existe una alta probabilidad de que la otra parte asista al festival de la fundación. Eso me lleva a un personaje sospechoso, pensando que el hombre sospechaba le pidió a Sawway que investigara. Tú conoces el nombre de Maribel Rosso. Aparentemente decidida a ocultarlo hasta el final, Glenda solo pareció reaccionar un poco. Eso significa que ella lo sabía. Mi análisis e identificación es genial. No solo puedo ver si tengo una habilidad, sino que también puedo detectar cuando alguien está tratando de ocultar algo. Además, hubo un olor espeluznante en el festival de la fundación, y uno de ellos era una doncella llamada Maribel. Interrumpiendo a Glenda, que tenía algo que decir, Hinata agregó esto. No le permitía hablar en este momento y normalmente habría estado enojado, pero por la expresión de Hinata parecía que no había necesidad de eso. Es porque el rostro de Hinata dice, el misterio está resuelto. Y ya está enfermos, hasta aquí el video de hoy, así que si son nuevos no olviden suscribirse, unirse a la comunidad de Discord y comentar debajo y dar like para que estos videos lleguen más lejos. Así que ya saben, se suscriben, nos vemos en la próxima. Sus comentarios aparecerán, los mejores comentarios, claro, aparecerán siempre al final de los videos. Y si usted quiere apoyar a este canal y a este creador, puede unirse como miembro. Y pronto les traeré contenido nuevo, ya saben, estoy trabajando en ello. Así que nos vemos en la próxima. Se les quiere, furros, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.